El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6531. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 6 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y vamos a conocer el ganador número 6017, signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 6017, Aries, 6017, el signo es Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web Los Resultados. Feliz noche.